En la semana el presidente Ollantumala se manifestó en contra de la inversión en educación y en la salud en los diferentes medios de comunicación. Hoy después de mucho tiempo reapareció junto a la primera dama Nadine Heredia. La pareja presidencial participó en una feria navideña denominada Navidad Produce 2013, actividad organizada en el distrito tacneño de Sama, en donde ambos vistieron su peculiar polo rojo. Esta actividad fue organizada por el Ministerio de la Producción, donde se entregó juguetes y regaló a los niños y niñas de los pescadores artesanales de esta región. En sus declaraciones el jefe de Estado afirmó su preocupación por el desarrollo de proyectos y obras de agua y desagüe para esta zona. Navidad Produce se viene realizando desde el año 2011, habiendo beneficiado en este primer año aproximadamente a mil menores en las ciudades de Paita, Iquitos y a los pueblos uros en Puno. El presidente estuvo acompañado por la ministra Gladys Tribeño y otras autoridades del gobierno central y de los gobiernos locales. Y el presidente...